Cali se ha convertido en un semillero de grupos musicales y bandas artísticas que le apuestan al arte como una forma de vida. Ustedes, banda musical que nació en el IPC, es una muestra de la propuesta juvenil que se vive en nuestra ciudad. Ustedes son una agrupación de música alternativa, hacemos fusión de música del mundo, volcas, reggae, blues, jazz, todo lo que nos gusta y pues ahí mezclamos. ¿Cuál ha sido la trayectoria de esta banda en Cali? Nosotros llevamos tres años larguitos, hemos participado en el Festival de Teatro de Cali 2011, Festival Bandola de Sevilla, muy bacano por cierto, Bogotá, en el Agilberto Alzateavendaño, Metrópolis, que organiza Estudios Takechima, quedamos de finalistas, no ganamos lastimosamente, pero pues ahí se quedaron muy bonitos recuerdos. Y aquí estamos este año para grabar nuestro primer EP. ¿Quiénes conforman ustedes? Somos nueve integrantes, todos somos egresados y estudiantes del Instituto Popular de Cultura de Cali, IPC, como músicos profesionales pues y ya, y con nuestra propuesta también inédita. Las letras de las canciones de estos jóvenes tienen mucho que ver con la problemática social de nuestro entorno. Digamos que pueden ser también problemáticas sociales que estén ocurriendo en el momento en la ciudad, o en el país, o en el mundo, temas políticos, temas sociales, temas culturales, temas románticos, pueden ser también, está, todo. Ustedes tienen preparada varias actividades para ustedes, es decir, para los caleños y las caleñas que les gusta la buena música. Para esta semana tenemos varias actividades, la primera arranca el 27 de marzo, con el Festival Popular de Teatro de Cali, arrancaría a las 4 pm, desde el CAM y el 28 de marzo, que será la invitación especial para todos, la fiesta del Centro Cultural Urban Arte, que ellos van, pues se van a ir de la ciudad, van a cerrar el lugar, van a hacer una despedida, donde estaremos con ustedes presentándonos esa noche. Les recuerdo, es Urban Arte, Avenida Octava Norte, número 16, esquina, Casa Roja, Centro Cultural Urban Arte. Para el público que quiera asistir, la entrada es muy accesible. Tiene un costo de 6 mil pesos, pero incluye una bebida, puede ser una cerveza, puede ser una gaseosa, o igual allá venden empanaditas, hay jugos, lo que quieran. La invitación está abierta para caleños y calentas, apoyar el arte es una forma de construir ciudad. Este viernes están todos invitados a Urban Arte, para que nos acompañen y disfruten un rato de buena música. ¡Gracias! ¡Gracias!